Aquí, en nuestro canal de clubes de mundo, nos gusta hablar mucho sobre los equipos centroamericanos. Con cariño, nos acercamos en esta ocasión a Honduras, para hablaros del club más laureado del país, el club deportivo Olimpia. El Olimpia tiene su sede, en la ciudad de Tegucigalpa, la capital de la República de Honduras. Fue fundado el 12 de junio de 1912, por un grupo de estudiantes de Tegucigalpa. Participa en la Liga Nacional de Honduras, desde su creación en 1965, siendo uno de los únicos equipos que han disputado todos los torneos desde el comienzo del profesionalismo en ese año. Los colores que identifican al club son el rojo, azul y blanco, aunque en los últimos años ha utilizado el color negro en el uniforme alternativo. La simbólica mascota del club es el león. El club Olimpia Deportivo juega sus partidos de local, en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa, el cual tiene capacidad para albergar a 35.000 espectadores. Este estadio fue fundado el 15 de marzo de 1948, y es considerado el recinto deportivo más importante de Honduras. A nivel nacional, mantiene una rivalidad histórica con el Motagua, de la misma ciudad de Tegucigalpa, con el cual juega el derbi de buena tradición de Honduras, denominado derbi capitalino. Además, tiene grandes rivalidades con los clubes San Pedranos Maratón y Real España. Internacionalmente, mantiene una rivalidad histórica con Liga Deportiva La Juelense de Costa Rica, ya que son considerados dos de los mejores clubes de la región. Según varias encuestas realizadas, es el equipo hondureño con más afición, por encima de Motagua, Maratón y Real España. Es uno de los clubes con mayor trascendencia en el ámbito deportivo del país. A lo largo de sus 206 años de existencia, ha logrado hazañas, como la obtención de la Copa de Campeones de la CONCACAF en dos ocasiones, en 1972 y 1988. A eso hay que sumarle, sus 30 ligas nacionales ganadas, con lo cual se convierte en el club, que más tituros ha conseguido en la Liga Nacional de Honduras. Es uno de los cinco clubes más ganadores de Centroamérica, junto a San Prisa, Alajuelense y Herediano de Costa Rica, y Municipal y Comunicaciones de Guatemala, y el Diriengen de Nicaragua. Es, junto al Motagua, Maratón, Real España y Vida, uno de los únicos clubes que nunca han descendido a la Liga de Ascenso. Su dominio a nivel nacional, se extiende desde la época de la Liga Amater de Honduras, en la cual ganó siete de los quince campeonatos disputados. En el actual campeonato de la Liga Nacional de Honduras ha ganado 30 copas, en el torneo de Copa tres títulos, y en el campeonato de reservas ha ganado ocho. Es el equipo hondureño mejor ubicado en la tabla histórica de la CONCACAF Liga de Campeones, apareciendo en la décima posición. Según el Instituto Internacional de Estadística Futbolística, es el segundo mejor club del siglo XX de la CONCACAF, siendo únicamente superado por deportivos a prisa de Costa Rica, y empatando a puntos con Comunicaciones Fútbol Club de Guatemala. Además es considerado por la FIFA como uno de los clubes clásicos del mundo. El club en su inicio fue bautizado como Nacional Olimpia, en honor a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad llevados a cabo en el Valle de Olimpia. En 1957, el Olimpia pudo obtener su primer título nacional de fútbol, avalado por la Federación Deportiva Extraescolar de Honduras. Dos años más tarde, en 1959, gana el Campeonato Centroamericano de Fútbol. En 1965 se inaugura la Liga de Fútbol Profesional en Honduras. A partir de allí, el Olimpia consigue hasta la fecha de hoy, la impresionante cifra de 30 campeonatos de liga conquistados, convirtiéndose en el más laureado de Honduras. A nivel internacional, en 1972 conquista su primera Copa CONCACAF, al superar al Rovino de Surinam. Su segundo título de la CONCACAF, llega en 1988, al superar en una doble final al Defensé Force de Trinidad y Tobago. Recientemente, en 2017, ganó la primera edición de la Liga CONCACAF, al vencer en la final al Santos de Guapiles de Costa Rica. Otros torneos internacionales conquistados, fueron las tres Copas Interclubes de LUNCAF, logradas en 1981, 1999 y 2000. Estos logros, convierten al Club Deportivo Olimpia, en uno de los clubes más exitosos de toda Centroamérica. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.